... Muy buenos días para toda la ciudadanía, nos encontramos presentes en la sala de desinseculación de expedientes de la Secretaría de Circunficción Judicial de la República a los efectos de organizar la desinseculación de procesos que se encuentran en estados de estudio que corresponden al tribunal de apelación en lo civil y comercial de la tercera sala. Se encuentran presentes en este acto la presidenta de la sala, la doctora Patricia Bustamante y la actuaria Magdalena Enríquez. Adentrándonos en la desinseculación de expedientes, cabe resaltar que al día de la fecha este tribunal cuenta con un solo expediente que será objeto de desinseculación en este acto, el cual corresponde a un proceso que se encuentra en el estado de estudio para adentrar a otros de los estudios. Antes de llevar a toda la desinseculación, vamos a aclarar la distribución de números para los miembros que se ve de la siguiente manera. El número uno corresponde al magistrado doctor Luis Alberto García, el número dos al magistrado doctor Robólico Mujelos, el número tres al magistrado doctora Patricia Bustamante. El expediente objeto de desinseculación se declaró el incidente de remuneración de honorarios profesionales de la abogada Beatriz Viral Barcoa en los autos, Luz Bella Cabral del regalado y Luz Bella Cabral sobre su sucesión. El número de los registrados respectivos de otros interlocutoriales tenemos que los magistrados, que los magistrados doctores Patricia Bustamante y doctor Robólico nos cuentan con un excedente respecto al magistrado doctor Luis Alberto García, por lo que este único expediente junto a esa desinseculación se le asignará al magistrado doctor Luis Alberto García en carácter de propina. Ahora bien, vamos a dar ingreso a las jornillas dos y tres. para conocer el orden de votación en este proceso. Decidió el orden de votación el magistrado doctor Robólico Mujelos. Por último, emitirá su voto en este proceso la magistrada doctora Patricia Bustamante. De esta manera, damos por cumplida la desinseculación de expedientes. Gracias. Gracias.